La bodega es una bodega joven, como se puede contemplar ahí en un letrero que tenemos, que se inauguró en abril del 2016. Estábamos muy satisfechos de que vamos procurando, haciendo las cosas despacio, bien, y con buena uva, que se cría muy bien aquí la garnacha, por ejemplo. Tenemos tempranillo, tenemos algo de cavernet y algo de merlot. Entonces, precisamente, el vino que le llamamos redoble es una mezcla de garnacha, cavernet y merlot, de las tres variedades. Entonces, esas variedades son, bueno, la aragonesa es la garnacha y la avernet y merlot son unas variedades francesas. Bueno, pues hace, mira, hablando con un amigo hace, pues ya meses, un año, prácticamente, bueno, estábamos allí. Y, oye, pues, ¿qué haríamos con este vino? ¿Cómo le llamaríamos? Pues, claro, con correa estar cogido por otros, etcétera, etcétera. No sé, y salió, surgió. Oye, por redoble, por redoble. Bueno, que estamos en tierra. No sabíamos que venían ahora las jornadas de redobles ni de tambores, ¿no? Pero viene, es curioso, sí, sí, sí. Yo me he quedado sorprendidísimo, ¿eh? Que vinieran y tocan fenomenal. Estos, 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 bueno, parecen, es increíble. Bueno, le viene aquí ni pintado, precisamente, al nombre de redoble estos tambores que hemos tenido aquí, ¿no? Eso es, efectivamente, viene como un increíble pintado. Además, como dicen ellos, es redoblar, ¿no? Es, es, sí, sí. Sí, sí.